La profesora de Educación Física, Carola Sabotig, estuvo dialogando con nosotros. El motivo tiene que ver con los Juegos Crespenses de atletismo que se está desarrollando. Tuvieron actividad hoy, también esto va a continuar mañana en el campo de deporte Chapeyú. ¿De qué se trata? Nos lo comenta la docente. Son los Juegos Crespenses que hacemos todos los años. Participan todas las escuelas primarias de Crespo. ¿De qué grado? En este momento están participando, están los de sexto grado de todas las escuelas. Escuela 54, escuela 187, 203, colegio, escuela 70 y escuela 105. Y hay escuelas de campo también participando. ¿También? Sí. Bueno, son muchos chicos. Son muchos chicos, esos que han faltado porque por ahí el tiempo no está en las mejores condiciones, pero hay muchos chicos hoy. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de estos Juegos Crespenses? El objetivo es reunir a todas las escuelas, que es un encuentro, digamos, nadie gana y nadie pierde, sino que comparten con chicos de otras escuelas y tratan de pasar un lindo momento. Y haciendo actividad física, por supuesto. Claro. Carola, ¿y cuáles son las disciplinas? Hay pruebas de velocidad, que son 80 metros, pruebas 80 metros con vallas, salto en largo, lanzamiento de la pelota de softball, 200 metros llanos y la posta. Bueno, y por ahí el objetivo también es detectar chicos que por ahí no hacen deporte habitualmente y pueden surgir buenos deportistas. Sí, la idea también es convocarlos para que los chicos que les interese y les guste puedan participar en el deporte fuera de la escuela y entrenar en eso. ¿Los chicos hacen deporte fuera del horario escolar, la mayoría? A esta edad todavía sí. No, hay muchos chicos que hacen deporte. Ya cuando van creciendo y van pasando el secundario, ahí es como que dejan bastante a hacer actividad física. Pero la idea es que se entusiasmen en algún deporte. Siempre en la escuela tratamos de brindarle una idea de cada deporte como para que ellos puedan elegir y puedan hacer algo en el tiempo libre. Carola, bueno, ¿estás coordinando vos? ¿Te acompaña alguien más? La coordinación está a cargo de la escuela 105 y de la escuela 70. Después va a estar el torneo de volei, también que otras escuelas lo organizan y así nos dividimos, profesores de educación física de todas las escuelas para organizar cada deporte. ¿Es solo por la mañana? Hoy es solo por la mañana. Mañana está cuarto grado de 13 a 16 a la tarde. Y por ahí queríamos avisar a todos también, que ya avisamos en la escuela, que mañana a la mañana iba a estar quinto grado, pero lo pasamos para el jueves a la tarde de 13 a 16 por el tema de que a la mañana hay mucho rocío y hay mucha neblina. Estos días no ayudan. No, no. Pero bueno, los chicos se divierten igual y la pasan bien. Sí, por supuesto.